¿Qué de nuevo familia? ¿Queréis saber lo que nos va a traer WhatsApp hasta el final de 2020? ¡Empezamos! WhatsApp sigue sumando funcionalidades con la esperanza de que los usuarios no se vayan a la competencia y para ello no paran de mostrar nuevas funciones en la fase beta. De hecho hay una web llamada WoVetaInfo especializada exactamente en eso, en coger la versión beta, sacar el código y verificar qué es lo que nos depara el futuro. Muchas de las funcionalidades que vamos a hablar ahora ya las tienen varios usuarios desde hace semanas, con lo cual es muy posible que lo tengáis en vuestro móvil. Y comenzamos con los mensajes que se autodestruyen. Sabemos que esta funcionalidad estará disponible en los chats de uno a uno, de forma que podremos establecer que un mensaje específico se autodestruye automáticamente en X tiempo, se cree que 7 días, pero no se sabe exactamente cómo funcionará dentro de los grupos. Por lo visto, según lo que se ha podido saber, solamente los administradores podrán configurar mensajes que puedan eliminarse de forma automática. La segunda función se trata del poder usar WhatsApp en varios dispositivos al mismo tiempo. Es un tema un poquillo complicado porque a diferencia de Telegram, WhatsApp no funciona en la nube, es decir, los mensajes que estamos leyendo y recibiendo los tenemos en nuestro dispositivo, de forma que si lo abrimos en otro, tiene que realizarse una sincronización entre dispositivos para que no haya ningún retraso en ninguno de los dos. Bueno, pues se ha confirmado que efectivamente están trabajando en una función para que podamos tener cuatro móviles, cuatro dispositivos abiertos al mismo tiempo, entre móviles y ordenador. Cada vez que abramos un dispositivo nuevo, pasará un tiempo de sincronización de la información entre los diferentes dispositivos y después ya podremos ir trabajando con ellos de forma simultánea, sin ningún tipo de problema. Pasamos al sistema de búsqueda avanzada. Es una función que ya tiene mucha gente en sus móviles, es posible que vosotros lo tengáis y aún no lo sepáis. Cuando pulsamos en la lupa de búsqueda podremos ver que existen unos iconos en la parte superior para encontrar documentos, fotos, textos, diferentes categorías de mensajes para que sea más fácil filtrarlos y encontrar algo que hemos publicado hace tiempo. Otra función muy solicitada por los usuarios es el poder silenciar grupos para siempre. Actualmente solamente podemos silenciar los ocho horas, una semana, un año y esa versión de un año desaparecerá y se transformará en para siempre, algo que tiene mucha más lógica. La siguiente función está más relacionada con la integración con Facebook. Se trata de las videollamadas en grupos. Hasta ahora está muy limitado el número de personas, pero la idea es que podamos hacer videollamadas con hasta 50 personas al mismo tiempo, videoconferencias masivas. Esto cómo se hará? Será integrándose con Messenger Rooms, de forma que cuando abramos WhatsApp y queramos realizar comunicación con otras personas veremos una integración directa con la herramienta de comunicación del propio Facebook. Otra función que también veremos dentro de pocas semanas está relacionada con la gestión de almacenamiento. Podremos filtrar entre archivos grandes y archivos que hemos encaminado para que podamos limpiar nuestro WhatsApp de forma más eficaz. Si alguien ha compartido con nosotros hace dos años un archivo de 25 megas, pues podremos encontrarlo de una forma más sencilla y tener menos espacio ocupando nuestro móvil. Esto en cuanto a las funcionalidades que ya están aprobadas y prácticamente en desarrollo. Después tenemos las que nos gustaría tener y las que veremos a más largo plazo. La que veremos más a largo plazo tiene que ver con los pagos. Es una función que ya se ha aprobado en Brasil para que una persona pueda realizar pagos a otra persona directamente desde WhatsApp, aunque por problemas legales al final tuvieron que retirar de esa función y que seguramente irán expandiéndola, aunque para eso es necesario que tengamos registrada la tarjeta de crédito dentro de la plataforma de Facebook. Y en lo que se refiere a deseos, mucha gente lo pide y aún no sabemos nada sobre el tema, es la posibilidad de publicar encuestas en WhatsApp, es decir, que podamos simplemente pedir la opinión de otras personas en un grupo o en un chat uno a uno sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas o a trucos extraños. Y eso es todo, esperemos que os haya gustado este vídeo, que le des al like y que lo compartáis con todos vuestros amigos y por supuesto si no lo habéis hecho ya que os suscribáis aquí a nuestro canal. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!